15.09 en toda la República Argentina y estamos con Tamara, pero no estamos solos. Hoy es Día de Teacher, así que está Débora Acereni con nosotros. ¿Cómo te va, Débora? Good morning, good afternoon, good evening and good night. Hello, hello. El mío es de, está bien, yo admito que el mío sea de mantelito de ping, pero el suyo es más mantelito de noche, podríamos decir. Una cena, un composé, digo porque me estuvo gastando, usted también se suma a la ola del señor Winnie Quirós. Tamara me defiende, por suerte. No, obvio, porque ella quiere comer ahí, le digo. No, 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 please, please. Yo dije, estamos de picnic, bueno, estamos de picnic. Please, marido, no se enoje, marido, marido, está mirando. Es un chiste, marido. Es un chiste, marido, es un chiste, es un chiste, pero ya. Nos vamos todos juntos de picnic. Marido, marido. Bueno, muy bien, ¿cómo lo vamos? No, para cómo arrancamos, eh. On fire. On fire, me voy a poner estricta entonces. So, ayer estuvo Tami hablando de unusual jobs. Sí. Esos trabajos inusuales. Pues así tengo tú acá. Pero ella no fue. Un profesor tiene que hacer un seguimiento a sus alumnos. Bien. So, today we are going back, vamos a volver a trabajar con jobs and occupations, trabajos y ocupaciones, ¿se acuerdan que hicimos el Simon Says? Sí, exacto. Pero hay que reforzar ese vocabulario and that's why we are going to go over the vocabulary, vamos a rever ese vocabulario con juegos, of course. Of course. Con competencia. Of course. Para entrar en ritmo de concentration, we are going to do some brain gym. Vamos a hacer un poco de ejercicios de cerebro. Empezamos facilito, puede ser del brain. Brain gym. Brain gym. Brain gym. Para trabajar la lateralidad, we can be. Yo soy zurdo para escribir, jugar al fútbol con la derecha. Excusas, excuse me. Algo que con la derecha me dicen dobla a la izquierda y es para acá. Está bien. Tengo problemas. Igual yo tengo el mismo problema because I am a left handed y tengo que pensar con qué escribo. Ok, bueno, esas son las peculiaridades de cada uno. De hecho, estoy todavía practicando uno que lo vamos a hacer. El primero, number one. Vamos, en casa. A ver quién puede. A ver. Mira, teacher, mire, teacher. Mire, mire, mire. A ver, mire, 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 mire. Think, think of it. Vamos. En casa, más despacio. Uy, hasta quedarle esa nariz. Ay, no, mi amor. Más lento, más rápido. Good, 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 good. Vamos con algo más fácil. No, 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 esta vez estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Something easier. No difficult, easy. Puede ser un hammer and soul. So you hammer and soul. Vamos con la mano. Let's change our... Ah, ahora vos, dale. So you can use the hammer and soul. Ay, 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 ay. No vamos a decir lo que ya habíamos dicho. Uno más, muy, muy fácil. Very, very simple. You know this one. Oh, este me recuerda. This one, a ver atrás de cámara, estoy viendo. Ahí veo a Manny. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Clau? No, no me vaya para el mismo lado. Ahí está, ahí está. Ahí está, Tommy. Very good. Bueno, no sé, problema. Bien, no estamos muy concentrados. Vamos a ver si logramos ganar este juego. Por supuesto. ¿Hay premio? Hay un vale por una semana en... Claro, perfecto. De piquí. Ok, vamos a jugar let's play. Vamos a ver primero algunas palabras en desorden. Ok. Son anagramas. Anagrams. The words are in disorder. Yes. El grupo lexical son jobs and occupations. La primera es esta, this one. Si la sabe... Waiter. Waiter. Good. ¿Y qué más? This is the man and the woman. Waiter. Waiter. Good. Ah, era un curso y yo uno a uno. Pero... No, que un curso y yo no dijiste nada. No, viejo, dije waiters. Viejo. Viejo, me dices una cosa que ya hace una falta. Chequemos. Let's check and let's learn. Y veamos cómo se escribe. La cinta Gonzalito pide. Waiter. Waiter and waitress. Y miren cómo lo vamos escribiendo. ¿Y quién es mozo? Mozo y moza. ¿Se acuerda que usted estuvo llevándola? Sí, sí, sí. Waiter. Usted es buena moza. Ay, bueno, gracias. Usted también es buena moza. Number two. Let's see the second profession. Era muy fácil, so I decided to... Ah, esta es más difícil. Separa ella. Dentis. Wonderful. Ay, ya. ¿No? No sé, no sé. I don't know. I don't remember. Let's check. Dentis. Yo creo que sí, yo creo que sí. La pegó, la pegó. ¿La pegué, chicos? Sí, la pegó. Pasa que en la otra nos habían puesto el dibujito. Entonces, como los chicos, más fácil. Sí, sí, sería así la pregunta. Por eso, no en la anterior digo que estaba el mozo, se me di cuenta. Pero ahora ya me la puso de dificultad. Los chicos, están los chicos tuyos mirando, los chicos del colegio. Están algunos en la escuela ya, todavía algunos que están con la burbujita. Saben que me están mirando, así que séptimo, primer grado, quinto grado. Y nos pueden ver en YouTube, en el canal de YouTube, en el canal de la ciudad. Ahí pueden después rebobinar y nos ven. Exactamente, exacto. Esta palabra era muy transparente, era muy transparente. Dentista, dentist, por eso tape la imagen. Number three. Number three. Three. Concentration. Concentration. Uh. Electric. Eh, 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 electricista, electricista. Pero, en inglés, electrician. Repetimos todos juntos. Let's repeat. Electrician. All together, electrician. Toma, toma, toma. Me fasteja. Me hace festejo. Marta es difícil, eh? It's difficult, it's difficult. No tengo equipo, no me asisten. No tenemos. Acá Vicky dijo que juega para Dani. So, let's go with word number four. Number four. Uncouchable. ¡Botador! ¡Botador! ¡Botador, Valeria, tarde! Wait, wait. A ver si la escucha bien. A ver. Porque no es accountable, que es contable. Accountable. Encant. Es account. Encantant. La actuaste la otra vez. Account. No me acuerdo. Accountant. 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 Ah, ok, ok. ¡Botador! Exactly, exactly, exactly. Very good. Accountant. Mirá que nos festeja. Porque es suerte que no hay premio hoy porque ahí me vuelvo loco. Bien, me vuelvo crazy, Macaya. Mirá cuando venga el dictation y yo diga accountant y cada uno tenga que escribir. ¡No! No, no, dictation, no, te lo pido por favor. Word number five. Pero, sácame el coso. Héctor Jacinto. No. ¿Ves ahí? ¡Arquitect! ¡Arquitect! ¡Esa la sé! ¡Arquitect! ¡Arquitect! Bueno, bueno. Chicos, si no quiere construir en el amor. ¡Arquitecto, arquitecta! Se le vino la primavera. Spring is not here. Spring is not here. Ok, arquitect. Vamos dos a dos. ¿Qué dos a dos? Una cosa medio rara. Tenemos una más para desempatar. Have we got one more? Igual hay otro juego, hay otro juego, hay otro juego. Number six, please. ¿Hay uno más? Hay otro juego y hay otra imagen. Ah, para la papa. Let's see, let's see. A ver. Sí, a mí me sale. ¡No! ¿Dónde está? No está viniendo. No está viniendo. No, no tenemos más, ¿eh? Ok, entonces. Esa era la última. Don't worry. Entonces, profe. No, esperen, esperen. El desempate es así. Vamos a ir acumulando palabras. Yo digo, por ejemplo, doctor. Sumamos. Doctor dentist. Doctor dentist architect. Doctor dentist. Y así el que pierde y el que se pierde la suma. ¿Cómo? Empieza. ¿Ya perdió? Ya perdí, ya perdí. ¿Qué? Sumamos una palabra. Bueno, chicos. Sumamos una palabra. Por ejemplo, doctor. Doctor dentist. Doctor dentist proctolog. ¿Qué? Johannesburg. No. Doctor dentist. Architect. Architect. Doctor dentist. Architect. Farmer. Estranjero. Doctor dentist. Architect. Farmer. Eh, y para... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿De lo que va a hablar? Ya ni quedó el para nada. Ya ni el para. Actor. Ah, doctor. Eh, 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 eh. Ya perdí, basta. Ya perdí, ya perdí. No, me hacen bowling estas dos chicas. Por favor, por favor. Journalist. Aperte, ya tienes miedo. Actor. Actor, actriz. Antes la teacher se apiadó de tu pobre alma. Teacher. Teacher. Pero al final, eso pasa con los alumnos. Cuando están nerviosos en situaciones, no sé, no sé. Es que me pone nervioso, Tamara. Y ya dijo en Genie. Me peligro, me peligro. No, simplemente no sabés inglés. Tenemos que trabajar las reglas de convivencia. Por ejemplo, nada de picnic en el aula. Next time. Eh, ok. So, volvimos, revimos un poco el vocabulario. Estamos trabajando at word level, al nivel de la palabra, como estructura fundamental de una oración. Ya saben bastantes. La próxima empezamos a armar oraciones. Por ejemplo. Vamos a dictar. La próxima un dictado. Sí, me encantaría. No, no, no. Terminamos con una mini, mini oración. Por ejemplo. I'm a teacher. I'm. I'm an actress. An actress. An journalist. An actor. An influencer. Excelente. Excelente. Y la terminamos lindo en conjunto. We are genius. We are genius. Somos unos genios. ¿Vos te parece? Muy bien. Y ahora termínenlo usted diciendo lo próximo que viene, noticias del espectáculo con Vicky Casaurán. A ver. Entertainment news here on the City Channel with Vicky Casaurán. Muy bien. Muchísimas gracias, Débora. Nos vemos la semana que viene. Vos prepárate porque ganaste hoy. Pero la próxima vas a ver. Ah, claro. No, sé que te sentás ahí. ¿Dónde vas? Ah, no, me he sentado. Tengo la sección. Muy bien.